Deseando usted mucha suerte para esta largada, ¿por dónde tenés idea de dónde vas a ir? No tengo la menor idea, no sé de dónde vas a ir. ¿Cómo está compuesta tu familia? Está mi mujer, mi hija, mi suegra y la madre. ¿A participar todo el mundo? Todo el mundo, todo el mundo. ¿Conocés bien Mar de Ajó? Bastante, bastante, ella es mejor igual. ¿Dónde queda la horca, por ejemplo? Derechito, por acá. Es un orgullo estar acá representando nuestra fiesta y se ve muy emocionante esto, que vengan a disfrutar un lindo domingo, a pasarla bien entre la familia y es emocionante. Creo que dos gaviotas. Una, dos, no, ahora una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete gaviotas contamos. Y pinos, cinco. Y organizado por la Comisión de Festejo de la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia, se viene desarrollando la búsqueda del tesoro. Están llegando a la plaza de Olmos y Roldán de Nueva Atlantis algunos de los participantes inscriptos para ir contestando todas las preguntas, entre ellas estas. ¿Cuántas cruces hay en el Calvario de Nueva Atlantis? ¿Tuvo toda la familia en el coche? Parte de la familia, pero bárbaro. ¿Cómo la pasaron? Hermoso, nos divertimos. Un domingo diferente, así que re lindo. La pasamos, bárbaro. Muchas gracias.